Comienza con bromas hirientes, termina en feminicidio. La escala de agresiones del violentómetro tiene diversos matices y expone la progresión de manifestaciones de violencia en pareja. Yo era mucho de eso, de decir, ¿sabes qué? Estoy muy alborotada, dame mi espacio. Él no. Él lo que hacía era, como a él según le gustaba mucho verme encabronada, hasta peor lo hacía. Él agarraba y me pegaba, me daba desapes, me daba una cachetada, por el simple hecho de que le gustaba cómo me encabronaba o me enojaba. Por ese simple hecho, terminábamos mal, porque él me empezaba a pegar, yo no me dejaba. Entonces empezábamos los conflictos y terminábamos mal. Entonces, desde ahí, él estaba mal. Ella es Esmeralda Millán. Su nombre ya está escrito en la historia, en los encabezados de noticias. El segundo caso es sentenciar la violencia ácida como tipificación de feminicidio en grado de tentativa. Pero esta historia comenzó cuando tenía 24 años. Su agresor, su entonces pareja y el padre de sus hijos. Cuando yo decido separarme, él empieza a acosarme, empieza a seguirme, empieza a marcarle a mi mamá cada rato si estaba yo con ella, porque como iba a dejar a mis hijos, y me veía arreglada, me decía, ¿a dónde vas? ¿Con quién vas? Le decía, es que voy a ir con mi mamá, voy a ir a alcanzarla, vamos a ir a traer esto. Ah, ok, según ya se iba. Pero a los pocos ratos le marqué a mi mamá. Señora, es mi siesta con ustedes que me dijo y así. O sea, ya era un acoso. Cuando veía que me llevaba los detalles, pero se los tiraba o no los aceptaba y cosas así, o sea, desde ahí también empezó a como tomarlo de otro sentido que ya era, lo humillaba yo. Y era cuando yo le decía, por más que traigas ya los detalles que me gustan o cosas así, ya no vamos a regresar, ya era ya un definitivo. Entonces, unas semanas antes de esto, me amenazó con mis hijos. Después de amenazas y una separación definitiva, Fidel la buscó por última vez. Le digo, ok, sí, está bien. Le digo, si de eso piensas o de eso quieres, yo sé el día de mañana cómo lo voy a pagar, pero eso de regresar contigo, no. Le digo, yo ya no. Le digo, ya es un definitivo esto y ya no quiero. Ya fue cuando al otro día, pues, me agredí con un nacido con otras tres personas. La violencia ácida es un tipo de violencia contra las mujeres. Que consiste en arrojar ácido al rostro o cuerpo de las mujeres con la intención de atentar contra su vida y contra otros derechos humanos, como son contra su libertad, contra su integridad física y psíquica y contra su dignidad, es decir, el derecho que tienen como mujeres a ser reconocidas y respetadas como personas. Los ataques con ácido u otras sustancias corrosivas son un tipo de violencia feminicida. Se trata de una de las agresiones visibles más extremas contra las mujeres. Crímenes intencionados y planificados. 222 denuncias por amenazas de uso de químicos o ácidos en México fueron registradas durante 2022. 222. Aunque lo cierto es que no existe un registro oficial sobre este tipo de violencia. La Fundación Carmen Sánchez, la primera en México en apoyar a mujeres atacadas con ácido, ha documentado cada caso, aunque aclara que sus cifras no muestran la magnitud real del problema, ya que se trata de casos que se hicieron públicos a través de medios de comunicación, buscando contacto con víctimas para realizar un primer estudio diagnóstico de quiénes son las víctimas, en qué entidad federativa fueron atacadas, en qué año ocurrió el crimen, qué edad tenían, cuál era su grado socioeconómico, grado educativo, registro de consecuencias legales o no, y sobre todo, qué ha pasado con la atención médica y la atención psicológica. En México no hay cifras oficiales del número de ataques con ácido u otras sustancias químicas contra mujeres, sin embargo, desde la Fundación Carmen Sánchez hemos documentado cerca de 44 casos de ataques con ácido contra mujeres en las últimas tres décadas, aunque sabemos que en México más de 100 mujeres son víctimas de ataques con otro tipo de sustancias químicas, en contextos de violencia. De esos 44 casos, en seis casos se ha consumado el feminicidio. En dos fue consecuencia directa del ataque y en cuatro se utilizó ácido previo al feminicidio, al feminicidio como una forma de torturar a las mujeres. En 14 estados de la República Mexicana se tiene registro de, al menos, un ataque con ácido contra mujeres. La zona centro del país concentra el 52.6% de las agresiones por violencia ácida. Son la Ciudad de México, el Estado de México y Puebla las entidades más violentas con este tipo de crimen. Los ataques con ácido están pasando aquí en México, los ataques con ácido es un hecho real. Los ataques con ácido no son una moda, como lo han dicho en otros medios de comunicación, que ahora es una moda con la que los hombres están atacando a las mujeres. Son herramientas que están usando para agredir a las mujeres. La violencia ácida tiene registro en México desde hace aproximadamente cuatro décadas. Esto refleja que, pese a su reciente tipificación como delito, es una expresión de la histórica violencia machista. Ellas son las mujeres agredidas durante el 2018, el año más violento para la historia de nuestro país. Nueve casos, nueve mujeres, pero no es el total. Sin cifras oficiales, la Fundación registra 38 mujeres, la cual puede elevarse a 44. De ellas, la primera fue María López, agredida en 1988. Pero por lo menos los ataques con ácido aquí en México llevan ocurriendo más de tres décadas. Y está el caso de María López de hace 34 años. El primer caso que tenemos documentado desde la Fundación Carmen Sánchez es el caso de María López de la Ciudad de México en 1988, lo cual nos permite evidenciar que es un problema que lleva ocurriendo décadas aquí en el país y con consecuencias muy graves y con una multiplicidad de daños. De los 38 casos registrados a nivel nacional, solo dos agresores han sido sentenciados con pena máxima por el delito de feminicidio en grado de tentativa. El de Carmen Sánchez, el primero, y el de Esmeralda Millán, el segundo. Él me pidió un último abrazo. Saliendo de su casa de mi mamá hay un kiosco. De ese kiosco salen tres personas. Ya cuando bien salimos, nos devisan que hiciéramos nosotras. Ya se paran, se preparan, se preparan su chamarra, se ponen. Empezamos a caminar mi mamá y yo, pero ni ella ni yo nos quisimos meter el miedo, así que seguimos caminando. Más adelante sale otra persona. O sea, yo estaba de vista y de vista atrás y notaba que las tres personas seguían y el otro ya no. Vale que cuando llegamos al tráiler, bien, nosotros íbamos de este lado y él iba del otro lado. O sea, llegamos los tres, porque era yo, mi mamá y él, a la trompa y lo único que fue es aventarme el ácido. Y hasta sonó porque, si me acuerdo, como sonó en tu cara el ácido. Y me dijo, ¿estás segura que ya no vas a regresar conmigo? Le digo, sí, ya es un definitivo que ya no. Ok, dice, nada más solamente te digo, dice, esto, que tarde o temprano las humillaciones las vas a pagar, Ismael. Las vas a pagar, dice. Dice, y si no vas a ser mía, tampoco vas a ser de nadie. Entonces nada más te lo dejo a tu criterio, dice. Que hay un Dios, dice, y él va a saber cómo lo vas a pagar. Carmen y Esmeralda alcanzaron justicia penal. Sus agresores fueron declarados culpables por tentativa de feminicidio por violencia ácida. Pero lo cierto es que no alcanza. La justicia no alcanza a las víctimas con una sentencia. No, verdaderamente no. Para mí, la sentencia a los 46 años, 8 meses, no es parte de la reparación porque jamás volveré a ser la misma mujer de antes. Yo voy a morir con estas cicatrices. Estas cicatrices me van a acompañar el resto de mi vida. Y no solo las cicatrices físicas. El daño emocional, todo este daño a mi proyecto de vida. Jamás lo voy a volver a recuperar. Las propias autoridades me han dicho, Carmen, eres una mujer muy valiente. Yo no soy una mujer valiente. Yo no quiero ser esa mujer valiente. Jamás quise ser esa mujer valiente. Solo quise ser una mujer libre de violencia que pidió tener su libertad alejada de un hombre machista. Porque dependiendo el tipo de sustancia química empleada, la concentración de la sustancia, el área anatómica en donde se lanza la sustancia, la distancia incluso entre la víctima y el agresor, el tiempo de exposición de esa sustancia, son los daños ocasionados a las víctimas. Y cambia dependiendo el tipo de sustancia química. Y dependiendo el tipo de sustancia química, es cómo tendrían que activarse, en este caso, por ejemplo, los servicios de emergencia y también los protocolos de atención médica. En Puebla, entidad natal de Esmeralda, fue el activismo de las víctimas, por lo que se logró reconocer la violencia ácida en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. En ella se establece la tipificación de ataques con ácidos y otras sustancias químicas o corrosivas como un delito en el Código Penal. Me siento muy emocionada. La verdad es que cuando conocí a Esme, jamás imaginé que las dos íbamos a lograr algo impensable. Yo conocí a Esmeralda Millán en la búsqueda por la tipificación de este delito, los ataques con ácido. Logramos unir nuestro dolor, nuestra rabia, nuestras carencias económicas en un solo cuerpo. Hemos caminado, hemos atravesado un proceso muy doloroso. Y estoy aquí porque una vez Esmeralda me dijo, a donde tú vayas yo voy, a donde yo vaya tú vas, Carmen. Y si tú tienes, yo tengo. Y si yo tengo, tú tienes. Que nunca nadie nos diga que no vale la pena luchar, porque aquí estamos y somos el claro ejemplo de que vale la pena luchar. Pero la lucha de una también ha logrado que en otras entidades se castigue la violencia ácida. En la Ciudad de México se tipifica como delito de violencia ácida ejercida contra mujeres, niñas, niños, personas trans o con discapacidad. Se castiga con penas de 8 a 12 años de prisión contra los agresores y multas de hasta 76 mil pesos. Y son 13 entidades más donde aún no se describen sanciones o penas específicas para este delito. A 2024, Oaxaca, Puebla, Baja California y Ciudad de México han tipificado este delito bajo la figura de violencia ácida, un mapa que antes no existía. Hace 10 años cuando yo intenté denunciar un ataque con ácido no existía esto en ningún código penal. Nadie hablaba de la violencia ácida, mucho menos ahora de la violencia química como lo hacemos ya ahora. Entonces creo que todo lo que vamos logrando ha sido a través de nosotras mismas, de las víctimas que nos hemos atrevido a salir con todas nuestras heridas abiertas porque hay muchas víctimas que han hablado y un día hoy están en el hospital y al otro día ya están dando entrevistas con el único objetivo de hacer justicia y de que ninguna otra mujer vuelva a atravesar lo que nosotras ya hemos atravesado. Porque si tú no muestras cómo te dejaron tus cicatrices o todo el sufrimiento que estás pasando, no te escuchan porque realmente lo detuvieron y él estuvo en la cárcel gracias a que mi mamá en su momento hizo un audio y lo subió a las redes. Solamente así me hicieron caso porque si no, esto no hubiera avanzado. Se hubiera quedado en el olvido como siempre ha pasado. Pero la legislación en torno a esta violencia tiene diferentes matices en la República Mexicana. En siete estados, los ataques con ácido aún no se describen como un tipo de violencia de género, alcanzando únicamente la categoría de delito neutro y falta en Chihuahua y Colima, donde la violencia con ácido o con corrosivo se tipifica como lesiones calificadas. En Jalisco se considera un delito autónomo. En México, al no existir una figura jurídica en la mayoría de los códigos penales se queda este tipo de violencia a consideración del Ministerio Público para hacer la acreditación de los delitos. Muchas veces se queda como lesiones simples o calificadas, como violencia familiar, en algunos casos como tentativa de homicidio, porque no se toma en cuenta la perspectiva de género. Sí se legisla, pero falta. Siempre hay lagunas en la ley que van prosperando con este impulso que también le da la sociedad. Sin duda, los avances legislativos son un paso en el sistema de justicia penal, aunque una vez más no es suficiente. Luego de sobrevivir a un ataque con ácido, le sigue sobrevivir. A mí me costó mucho el aguantarme las críticas, el que se burlaran de mí por mi físico, pero valió la pena. Valió la pena porque al final de cuentas se hizo justicia y le dieron ya la condena a él. ¿Mis hijos dónde quedan? Porque tan solo, tan solo, en el hecho está de que a él no le importaron cuando me hizo esto, porque nunca pensó que iba yo a sobrevivir. Si yo me hubiera muerto y él encerrado, ¿y mis hijos? ¿Dónde hubieran terminado mis hijos? Porque no es lo mismo tener a una mamá a no tener nada. Desde la sociedad, existe un trabajo por fortalecer para evitar la discriminación y señalamientos a las mujeres sobrevivientes. Y eso es, ¿no? Y eso es, ¿no? Y eso es, no, no. O sea, realmente se dio. No, yo creo que el de usar cubrebocas, porque no en sí. Y ya en todas mis entrevistas las he dado así, sin cubrebocas, porque creo que también eso me ha ayudado mucho a aceptarme. Aceptarme ya como estoy, como me dejaron al final de cuentas. Entonces he ido más o menos como que agarrando un poquito más amor a mí. Pero sí, tan solo cuando tengo tratamiento, tengo cirugías y otra vez ando mal, es como que me deprimo. Me encierro otra vez en mi mundo, me encierro otra vez en por qué, por qué esto, por qué lo otro. Entonces son muchas emociones encontradas que todavía tengo y que sigo luchando en ese sentido. Continuar con él o deshacerse del cubrebocas, cubrir su identidad o compartir el camino de cicatrices. Sobrevivir a un ataque con ácido representa una vida con secuelas en el ámbito social, laboral, emocional. En el aspecto social, pues es un estigma social que les impide hacer su vida cotidiana, normal. Algo tan elemental como salir a la calle, como comer en público. El aspecto psicológico, pues síntomas de estrés postraumático, de ansiedad generalizada, de depresión profunda, de sentimientos de miedo, de inseguridad, de desconfianza, de rabia, legítimos. La fuerza de Esmeralda para seguir con vida han sido sus hijos y las víctimas con quien comparte un camino similar enfocado en más futuro que pasado. Uno de los mayores estigmas que relatan las víctimas es la discriminación laboral. Solicitar permisos para asistir a los juzgados, tiempos de recuperación desde casa, son las armas para que los empleadores despidan o nieguen oportunidades laborales. Cuando Esmer se integró con nosotros, realmente vimos una gran oportunidad de poder aprender con ella, de poder sensibilizarnos como organización. Y siempre hemos valorado su gran espíritu, sus ganas de trabajar, su compromiso. Y bueno, eso supera cualquier cosa, ¿no? Y de nuestra parte, desde el momento que ella confió en nosotros como organización para estar aquí, hemos tratado de respaldarla, de apoyarla, porque insisto, su ejemplo. Lo que enriquece a la organización de manera personal y como colaboradora, pues no se compara a los tiempos que ella puede requerir para atender sus cirugías. Así que, pues con gusto le hemos acompañado porque nos ha enseñado mucho a nivel personal, como mujeres y en la organización. Nosotras perdemos completamente el trabajo y es difícil que nos contraten las empresas porque entramos a una cirugía y necesitamos de 20 a un mes de reposo. Las empresas no están de acuerdo en darle esta oportunidad a las mujeres que hemos sobrevivido a este tipo de violencia. La mayoría de las mujeres que nosotras acompañamos desde la fundación siguen pidiendo un trabajo y las que logran llegar a un trabajo, pues dejan de lado todo el proceso legal y todas estas atenciones de cirugías, de dermatología, hasta la terapia física. Al no existir cifras oficiales de sobrevivientes, las cifras de mujeres que logran encontrar un trabajo también son inexistentes. Incluso hay una deficiencia de políticas públicas de apoyo laboral para las sobrevivientes. Y nosotros como organización nos centramos mucho en tomar acciones de prevención primero y también poder acompañar a mujeres que han pasado por esos lamentables procesos, que han vivido situaciones difíciles con sus hijos o incluso de manera económica para poder apoyarlas. Hemos documentado víctimas que llevan 250 procedimientos quirúrgicos y lo que implica además someterte o entrar y salir del quirófano, el tiempo incluso de recuperación, los costos económicos, que eso implica, el dolor físico. Lo que se deja muy de lado es que no solamente hay una cicatriz notable en su rostro, sino que además esa cicatriz duele y limita la funcionalidad anatómica del cuerpo. Muchas ellas tienen contracturas, migrañas, dolores del cuerpo, insomnio y obviamente un estigma social que las mantiene muchas veces recluidas en sus casas sin oportunidad para retomar su proyecto de vida. Por eso hablaba del ámbito laboral, pierden sus trabajos y volverse a insertar dentro del ámbito laboral para ellas es muy complejo. No solamente por su condición médica, su situación además psicológica, sino también porque necesitan permisos laborales para poder estar constantemente en tratamientos médicos y también en audiencias, las que llevan procesos legales adelante. Yo no tengo una definición de mí. O sea, solamente ahorita estoy y vivo y tengo un trabajo, pero por mis hijos. Yo ya no me veo el día de mañana que a lo mejor me recupere y tenga yo una relación o me vea yo ya con otra persona o mis... no. Ya no sé qué se espera de mí en algún momento, pero ahorita solo sé que quiero luchar para mis hijos y que en algún momento ellos tengan una carrera y se sepan defender. Solamente para eso vivo. Pero para mí o que yo busque algo, no. Ya no tengo sueños. O sea, como que mataron mis ganas de luchar para algo para mí. Para mí misma. Entonces, no sé ni para dónde voy. Desde lo que me pasó, siempre le he dicho a mi mamá, he vivido mi día el día a día. Porque después de esto, ya no debes de pensar en 10, 20 años o qué vayas a pasar en 5 años. Porque ya no sabes. Realmente en este mundo ya no sabes si va a llegar la enemiga o el que te cae mal y te va a hacer esto o te va a hacer lo otro. Porque la verdad ya no sabes. Entonces le dije a mi mamá, yo con mis hijos trato de vivir el día a día. Hoy comimos esto, mañana quién sabe. Hoy salimos acá, pero mañana no sabemos. La reparación del daño no está garantizada para las víctimas de este tipo de delitos por parte del Estado, pese a que la legislación sí lo contemple. En la Constitución, en la Ley General de Víctimas, en la Ley General para una Vida Libre de Violencia de las Mujeres. O sea, la normatividad sí contempla la reparación del daño, pero muchas veces en lo local son temas muchas veces de presupuesto. En Puebla, por ejemplo, ni siquiera hemos podido conseguir un quirófano para poder operar a ESME. El sistema de salud mexicano focaliza de primera instancia salvar la vida de las supervivientes a través de lavados quirúrgicos, pero el apoyo para cirugías de reconstrucción es inexistente. No, porque no va a regresar a esa ESME que soñaba, a esa ESME que tenía muchas ilusiones. A esa ESME la mataron y ese día fue lo peor para ella. Yo es como se lo dije a mi mamá, a mí ese día me mataron, me dejaron muerta en vida, porque sigo de pie y sigo aquí y estoy aquí por mis hijos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!